Música Muy buenas chavales, sois muchos los que me estáis preguntando por un mismo tema desde hace tiempo Os dije que cuando hubiese novedades os diría Hablamos de Alex Lecchio, de su estado después de tantas semanas hablándose de tantas cosas Ya han pasado dos años desde que salieron las primeras informaciones de los problemas que tenía con su salud Y finalmente hace unos pocos días Alex Lecchio mandó un mensaje en las redes Que digamos fue muy bonito porque mandaba fuerza y apoyo a todos los que estaban pasando un mal rato como él Por sus mismas causas, ¿no? Me hace mucha gracia porque la gente solo quiere mandar cariño a Alex, solo quiere darle fuerza y apoyo Y Alex no para siempre de tener momentos para preocuparse por las personas que están como él Que yo creo que muy poca gente, sobre todo del mundo del famoseo, hace estas cosas, ¿no? Y ya os digo, ya son más de 700 días desde que Alex está pasando por todo este bache Y la pena que nos queda es que existe cada día más preocupación por cómo está Porque al mandar el mensaje también se vio cómo estaba Y se ve que está todavía en plena lucha contra todo lo que le está sucediendo Y que no acaba de salir de ello, ¿no? De esa recaída última que tuvo se ve que ha sido más complicada de lo que parecía Y bueno, esperemos que todo salga bien La cosa está en que se está dilatando todo, ¿no? Que está siendo todo muy lento Y que todo va mucho más despacio de lo que quisiéramos ver Pero es que estas cosas son así Y solo nos queda mandarles fuerza a todas las personas que están pasando por lo mismo O sea, Alex sea una persona anónima Y todos los vídeos que hacemos, por ejemplo, en este canal Que os sirva para pasar el tiempo, el rato Porque no nos acordamos de la gente que no lo está pasando bien Que hay bastante, desgraciadamente, en los tiempos que corren Y hay que acordarse también de estas personas, ¿no? Pues es aquí nuestro cariño máximo Comentar, opinar y dar vuestro homenaje a Alex y a todas las personas que están en esta situación Nos vemos en un próximo vídeo Chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes Cadena Honjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!